Efectivamente, nosotros en este primer mayo logramos escuchar de viva voz del presidente Nicolás Maduro tres fundamentales decisiones que tomó relacionados con los trabajadores en general. En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro ordenó para toda la administración pública un incremento salarial de un 30% distribuido en un 20% a partir del primero de mayo y un 10% a partir del próximo mes. Y esto, por supuesto, es sensible a las pensiones de los jubilados aplicables también, homologados también, en las mismas condiciones. Lo que significa que los trabajadores van a recibir su segundo y tercer incremento del año una vez que a comienzo del año, exactamente en el mes de febrero, el presidente Nicolás Maduro había decretado un 15%. Todo esto con la firme intención de ir ajustando a los procesos inflacionarios, sobre todo en este momento difícil de guerra económica, en el cual los empresarios de manera inescrupulosa han estado jugando a atentar contra el bienestar del pueblo, a atentar contra el poder adquisitivo de los trabajadores que se ha venido minimizando producto de esta situación de guerra económica.